Gracias al rover Curiosity y Perseverance estamos cada vez conociendo mucho más acerca de Marte, su pasado, por qué se encuentra en este estado en el presente y cómo podría evolucionar en un futuro. Aunque los investigadores han coincidido durante mucho tiempo en que el planeta rojo alguna vez tuvo agua, la cantidad de agua que tiene sigue siendo un debate. Un nuevo estudio ha revelado que hace 4.500 millones de años, Marte estaba cubierto por océanos de entre 300 y 1.000 metros de profundidad. La capa superior de Marte contiene firmas químicas de meteoritos de carbono o tipo C, los más comunes que podemos encontrar en el espacio, resultado del bombardeo de asteroides cuando la corteza del planeta rojo se solidificó. Sus materiales superficiales deben haberse conservado bastante bien en la superficie, y las rocas del manto todavía muestran a Marte, tal como era antes del meteorito. En ese momento, Marte fue bombardeado con asteroides llenos de hielo. Ocurrió en los primeros 100 millones de años de la evolución del planeta. Otro ángulo interesante es que los asteroides también transportaron moléculas orgánicas que son biológicamente importantes para la vida, explica el coautor del estudio. Investigadores de la Universidad de Copenhague analizaron las concentraciones de un isótopo de cromo raro, llamado cromo 54, en muestras de meteoritos que llegaron a la Tierra desde Marte. Al examinar la diferencia entre la cantidad de cromo 54 en muestras de meteoritos en la Tierra y la superficie o el manto de Marte, los investigadores pudieron estimar la masa total de los asteroides que chocaron con Marte. Además de agua, los asteroides helados también transportaban moléculas biológicamente relevantes, como aminoácidos. Si los asteroides que bombardearon su superficie contenían solo un 10% de agua, habría suficiente agua como para formar un océano que ocupara todo el planeta. Por lo que, aunque en la actualidad Marte recibe el nombre de planeta rojo, no siempre fue así. Si has llegado hasta aquí, te invitamos a pasarte por el video que tienes en pantalla, acerca de las causas de la misteriosa explosión de la enigmática estrella Betelgeuse. Muchas gracias por dejar tu like y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video.